Sí, claro. Ahora, cuando César Gildebrand reveló que usted tenía un hijo y usted salió prontamente en Palacio y reconoció ante todo el Perú y además dijo frases maravillosas para su hijo, fue como un ejemplo para todos los hombres, ¿no? De que hay que reconocer y que hay que celebrar la paternidad. Pero sí le quería preguntar por ese momento, ¿no fue un poco incómodo para doña Pilar? Naturalmente. Yo estoy separado de mi esposa, pero como dice la canción, el culpable soy yo. Y no tengo nada de reclamar ni qué decir de una persona que es de hecho maravillosa y ha sido una madre extraordinaria y es para sus hijos. Lamento mucho que las cosas pasaran así y una vez que se... y me las cosas tienen que saberse. No me... es decir, si rebobine la película y vuelva a hacerla... ¿Saldría con ella para decir...? No, 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 no. Porque nos chocó a todas las mujeres, ¿no? Y... y... pero fue decisión de la señora. Fue decisión de... Porque es de un coraje. No se olvide que cuando a mí me perseguían el 5 de abril de 1992 y... y dónde están mis amigos que no los veo. Mmm. Entonces... mi esposa fue ella sola frente al Palacio de Justicia a poner un recurso de amparo y tiraban bombas lacrimógenas y... y... y la... tenía al lado de los pies y no se movía porque sabía que esa debía ser... Increíble, ¿no? Bueno, yo respeto, admiro y aprecio. Uno puede estar separado de una persona, pero respetarla muchísimo. Y entonces... ¿Su relación está buena con ella? Ella hizo un alarde de... de fortaleza psicológica de decir, yo te acompaño. Sí, claro, fue increíble. Francamente, yo sé que eso no tengo por qué... no tenía por qué saberlo la gente. Diría, este es un tipo tan dominante que mira cómo pone... No es así. No. No es así. Yo no sometería a nadie a una prueba tan difícil. Es decir, yo mismo no haría lo que hizo la señora. Lo que... lo que digo es que tiene más coraje que yo. Eso sí. ¿Cómo está su relación con doña Pilar? Bien, bien, bien. Eh... digamos civilizada, respetuosa. Claro. Vivido y convivido treinta y tantos años, ¿ah? Claro. Tenemos cuatro hijos maravillosos. Y... y creo que la vida no es solamente ser presidente ni hablar bien en una entrevista. La vida es poder decir, me he realizado a través de mis hijos. Por supuesto. Y he hecho lo necesario para que sean algo importante y que entiendan al ser humano y entiendan el Perú. Por su... por supuesto, presidente. Yo solo tengo que agradecerle. Espero, y se lo digo públicamente, que no sea la primera vez. Yo espero tenerlo... La primera ha sido, que no sea la última. Que no... que no sea la última vez. Bien, por la corrección. Pero tire usted la flechita que amenaza y no sale. Este... Gracias, presidente. Sé que va a regresar el dos mil dieciséis a candidatear. En la próxima eh... cita, hablaremos de eso. No me ha dicho por quién votó. Yo creo que votó. ¿Ha visto cómo me escabullí? Sí, claro. ¿Por quién votó? Dime esa respuesta. Ya pasó esa elección. No, déme esa. Pregúnteme por quién votaré el dos mil dieciséis. Por usted, pues. No. Va a votar por usted. Y se va a encontrar con Lula. Milagros. Se va a encontrar con Nadine. Se va a encontrar con Beatriz Merino. Buenísimo. Se va a encontrar con Susana Villarán. Gran campaña. Uf. Gran campaña. Vamos a ver. Y con Toledo. Y le doy el último secreto. A ver. Jamás he votado por mí. ¿Nunca? Nunca. ¿Por Cábala? Por Cábala. Voté por Barrantes, por ejemplo. Y ya no digo por quién voté. Y es verdad. Votó por Ollanta, ¿no? Sí. El dos mil seis. No, 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 no. Ahora ha votado por Ollanta. Yo lo sé. Este, presidente, mil gracias. Gracias a usted, Milagros. Mil gracias. Y que tenga muchísima suerte en esta nueva experiencia. Gracias, presidente. Espero tenerlo otra vez.